En este video vamos a explicar cómo se puede calcular la función generadora de momentos de la combinación lineal de una variable aleatoria y cómo se utiliza este hecho para hallar la distribución de la transformación de una variable aleatoria cuando la función que define esa transformación precisamente es una combinación lineal. Este es el quinto de una serie de videos que están dedicados precisamente a este tema hallar la distribución de la transformación de una variable aleatoria y en la descripción de todos los videos de esta serie he dejado el link, el enlace a una lista que contiene bastantes ejercicios relacionados con este tema. El corazón de este método es la siguiente proposición sea x una variable aleatoria con función generadora de momentos y sean alfa y beta dos números reales constantes. Entonces, la función generadora de momentos de la variable alfa más beta por x evaluada en t va a ser igual al exponencial de alfa por t por la función generadora de momentos de x evaluada en beta por t. Aquí quiero resaltar que no estamos especificando si x es continuo, discreto o mixta, este resultado es válido para cualquier tipo de variable aleatoria siempre y cuando la función generadora de momentos exista porque sabemos que no necesariamente es así. Recordemos que la función generadora de momentos se define como el exponencial de t por x cuando x es la variable aleatoria y esa esperanza típicamente se ve como una integral, como una serie, una integral impropia. Entonces, no siempre esas dos cosas deben de converger, por lo tanto, si no convergen, se dice que la función generadora de momentos no existe. Pero bueno, vamos a proceder con la demostración. La función generadora de momentos de alfa más beta x evaluada en t por definición es la esperanza del exponencial de t por esa variable aleatoria, la variable aleatoria alfa más beta x. Si aquí simplemente primero vamos a distribuir esta t, entonces tendríamos que esto es la esperanza del exponencial de t por alfa más t por beta x. Bueno, podemos ver el exponencial de esta suma como el producto de estos dos exponenciales, de esta manera la generadora de momentos de esta variable sería la esperanza de e a la t por alfa por e a la t por beta por x. Podemos sacar este término que está multiplicando como constante porque la esperanza es lineal y esto ya no tiene nada que ver con la variable aleatoria en cuestión y puedes conmutar alfa y t aquí arriba. Entonces tendríamos que esto es igual al exponencial de alfa por t por la esperanza de e y aquí podemos primero conmutar beta con t y después asociar convenientemente para que nos quede entonces el exponencial de beta por t y todo esto por x. Y esto de aquí que tenemos es precisamente la definición de generadora de momentos de x, solo que en lugar de tener escrito t, tenemos escrito beta por t, por lo tanto es todo esto de aquí es el exponencial de alfa por t por la función generadora de momentos de x evaluada en beta por t. No es una demostración para nada complicada, lo ideal sería memorizarse este resultado de memoria, pero si por cualquier razón uno no se acuerda, pues realmente no es algo que uno no pueda deducir, es bastante sencillo demostrar que esto es verdad. Y pues esto tiene un par de aplicaciones que naturalmente están muy relacionadas entre ellas. La primera es para encontrar la función de generadora de momentos de familias de localización y escala. En un momento explicamos más a fondo lo que quiere decir eso. Y otra aplicación pues es hallar la distribución de la variable aleatoria que se define como alfa más beta por x, cuando la distribución de x es conocida, cuando la transformación se define mediante una combinación lineal. Ahora, la primera aplicación la vamos a explicar con un ejemplo. Se dice que una distribución es una familia de localización y escala cuando tiene dos parámetros y uno de los parámetros cumple cierta especificación que lo define como un parámetro de localización, pero lo que es ya en términos más simples es que ese parámetro nos sirve para ubicar a la función de densidad sobre la recta real. Mientras que un parámetro de escala lo que nos dice es de alguna manera qué tan ancha es la función de densidad o qué tan ancho es el rango de valores que puede tomar la variable aleatoria que tenga esa función de densidad. El ejemplo más común, el ejemplo más famoso es la distribución normal. Una de las maneras de construir esta distribución es comenzando definiendo lo que es la distribución normal estándar. Normalmente las variables aleatorias que tienen en esa distribución se denotan con z y recordemos que es la distribución normal con media 0 y varianza 1. Se puede demostrar de muchas maneras que la función generadora de momentos de esta distribución es el exponencial de t cuadrada entre 2. Y esas muchas maneras de demostrar esto no son tan sencillas y eso que esto ya es bastante simple porque el hecho de que la medida sea 0 y la desviación estándar y la varianza sean 1 sí que simplifica las cosas y aún así no es tan simple demostrar este hecho. Y ya se imaginarán que pues demostrar, bueno encontrar la función generadora de momentos de una variable aleatoria que tenga distribución normal mu y sigma cuadrada con mu y sigma cuadrada y constantes en general, pues es bastante más complicado. Por lo tanto, lo que sí se puede demostrar, por ejemplo, con el teorema de cambio de variable es que para mu constante real y sigma positivo, si defines la transformación x igual a mu más sigma por z entonces automáticamente esta x va a tener distribución normal mu coma sigma cuadrada y por lo tanto la función generadora de momentos de x se puede obtener de manera muy sencilla partiendo de que ya se sabe que la función generadora de momentos de z es de esta forma porque entonces la generadora de momentos de esta distribución, de la distribución normal mu coma sigma cuadrada pues va a ser el exponencial de mu por t que es la constante que se está sumando por la función generadora de momentos de z evaluada en sigma por t porque sigma es la constante que se está multiplicando. De esta manera se obtiene que la función generadora de momentos de x con distribución normal mu coma sigma cuadrada es el exponencial de mu t más sigma cuadrada por t cuadrada sobre 2. Y ya asumiendo que este hecho es verdad, pues es bastante sencillo encontrar la distribución de combinaciones lineales de variables aleatorias normales que pues cabe destacar que es una de las variables aleatorias más importantes y que su función de densidad no es tan amigable o por lo menos no lo parece cuando recién la estás conociendo después se encuentran densidades muchísimo más agresivas que la de la normal y ya la de la normal hasta la vez simpática. Pero bueno, como explicaba ya, aceptando que la función generadora de momentos de la normal mu coma sigma cuadrada es de este estilo, pues utilizando esta proposición que ya la utilizamos para obtener eso primero pero utilizando esto y el hecho de que la función generadora de momentos cuando existe caracteriza de manera única a la distribución es sencillo verificar por ejemplo que x menos mu entre sigma que para usar el teorema lo podemos ver como menos mu entre sigma más 1 entre sigma por x se distribuye siempre normal estándar que es un resultado importantísimo en la práctica pero en serio importantísimo y que con la generadora de momentos de la normal se demuestra extremadamente sencillo. Todo este relajo que explicamos de la normal sería un ejemplo de a lo que me refería con familias de localización y escala. Ahora, también aquí de paso ejemplificamos cómo se utiliza este teorema cómo sirve este teorema para variables aleatorias continuas. Ahora para... vamos a ver un ejemplo donde se utiliza en una variable aleatoria discreta vamos a considerar a x ahora con distribución Bernoulli p y vamos a definir la variable aleatoria y igual a 1 menos x y en este caso vamos a recordar que en algunos libros se utiliza la anotación q igual a 1 menos p para denotar simplemente el complemento de este parámetro. Este es exactamente el mismo ejemplo que se dio en el video cuando se explicaba cómo se maneja la distribución de una variable aleatoria discreta y naturalmente vamos a obtener el mismo resultado pero con una forma totalmente distinta de hacer los cálculos. Primero vamos a calcular la función generadora de momentos de esta distribución por definición es la esperanza de e a la t x y en este caso la variable aleatoria Bernoulli solo puede tomar los valores 0 y 1 entonces va a ser e a la t por 0 por la probabilidad de que x valga 0 más e a la t por 1 por la probabilidad de que x valga 1. e a la t por 0 simplemente es 1 entonces ya nos lo escribimos después y la probabilidad de que una Bernoulli con parámetro p valga 0 pues es siempre 1 menos p mientras que la probabilidad de que valga 1 es p por lo tanto la generadora de momentos de x en este caso va a ser 1 menos p más p por e a la t y ya sabiendo esto encontrar la función generadora de momentos de y es muy sencillo porque simplemente va a ser la generadora de momentos de 1 menos x que es una combinación lineal de x y por la proposición que demostramos al inicio del video esto va a ser e a la 1 por t que es la constante que está sumando por la generadora de momentos de x evaluada en menos t porque aquí lo podríamos ver como un menos 1 que multiplica a x entonces aquí adentro tenemos que multiplicar por la misma constante de esta forma simplemente sería e a la t que es esto de acá que multiplica a esta expresión evaluada en menos t en lugar de t si realizamos este producto y cambiamos el orden de los sumandos vamos a obtener que la función generadora de momentos de y evaluada en t es igual a p más 1 menos p por e a la t que utilizando esto de aquí arriba podemos escribir también como 1 menos q más q por e a la t y sería exactamente la misma expresión de aquí solo que cambiando el lugar de p por q por lo tanto esto es suficiente para concluir que la transformación y va a tener una distribución Bernoulli pero en lugar del parámetro p va a tener el parámetro q o bien el parámetro 1 menos p que es exactamente la misma conclusión a la que se llegó por el otro método en un video anterior ya es cuestión de los gustos que cada quien tenga si le gusta utilizar más este método o los otros métodos antes vistos para cuando la transformación es una combinación lineal a mí en lo personal se me hace que es más fácil utilizar el método directo de una variable aleatoria discreta que esto pero tampoco es como que este método sea difícil de usar cuando yo siento que si es muy útil utilizarlo es cuando la variable aleatoria en cuestión es absolutamente continua como por ejemplo el caso de la normal pero repito eso es cuestión de gustos de cada quien lo ideal es que domines los dos métodos ahora, otro comentario muy importante de utilizar este método de la generadora de momentos es que dependemos demasiado, demasiado, demasiado de que al final nos quede una generadora de momentos de algo que conozcamos porque si aquí nos hubiera quedado algo que no tenía en forma de Bernoulli pues hubiéramos tenido que ir a ver todas las generadoras de momentos de todas las distribuciones que se nos ocurran y ver si alguna se puede adaptar con ciertos parámetros a esta expresión en este caso pues puse ejemplos donde evidentemente pues si se llegaba a una generadora de momentos conocida o entre comillas conocida pero si no te queda algo que logres ubicar como la generadora de momentos de una distribución que conozcas este método no va a servir y ya con esto explicado ahora sí ya básicamente tienen todo el arsenal para demostrar cualquier transformación que tenga que ver solamente con una variable aleatoria que son las que normalmente se ven en probabilidad 1 pero hay una transformación muy particular y muy específica que tiene que ver con más de una variable aleatoria que sigue estando al nivel de probabilidad 1 y es cuando se considera la transformación como la suma de n variables aleatorias independientes siendo este el siguiente video de esta serie de transformaciones de variables aleatorias habiendo dicho esto no me queda más que darles las gracias por haber visto este video gracias por haber visto este video ¡Gracias!